¡Suscríbete! 9.5 desde la ciudad de Punta Alta para todos aquellos que nos sintonizan, obviamente, a través de la televisión digital abierta y también que nos ven a partir de mañana por nuestro canal de YouTube. Recuerden, buscan Airevisión en YouTube y ahí pueden ver todos los programas, incluso todas las notas que hacemos aquí en el noticiero central. Vamos a comenzar este último bloque de Todo Vale. Para mí es un bloque muy especial y calculo que para ustedes también. Tengo el honor de recibir en este living y en nuestra casa de Airevisión Digital a María Rosa Abel Castro y a Jorge Villarreal, ambos padres del Teniente de Navío, Fernando Villarreal. Vamos a hablar un poquito de El Ara San Juan. 27 días buscando y esperando a esos 44 compañeros, a esos 44 hombres y una mujer que un día salieron a navegar y todavía estamos aquí esperándonos. No solamente sus familiares, toda la ciudad y todo el pueblo argentino en cada rincón está a la vela de esperar que en algún momento tengamos noticias de El Ara San Juan. Vamos a conocernos un poquito a ellos y la intención de este tramo del programa o de este bloque es que no desaparezca la búsqueda, que no se apague esa luz de esperanza que ni el gobierno, ni las autoridades, ni militares, ni tampoco el pueblo se olvide de que hay 44 argentinos que están haciendo patria en algún lugar y que los estamos esperando. Así que vamos a hablar un poquito con María Rosa y Jorge. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches. Yo sinceramente les quiero agradecer muchísimo. Para mí es un honor tenerlos aquí en nuestra casa y poder dialogar un poquito con ustedes. La intención no es venir ni a pasar un momento de tristeza ni de congoja, más allá de que seguramente todos los estamos atravesando. La idea es tratar de que el que esté del otro lado no se olvide de que estamos esperando al San Juan. Sí. Nosotros también lo estamos esperando. No perdemos las esperanzas a pesar de que ya pasan muchos días, pero ellos pueden estar tranquilamente hasta 90 días bien. Así que bueno, esperemos que no cese la búsqueda, lo que imploramos a las autoridades, que no dejen de buscarlo. Bueno, en 27 días, ¿cómo es la relación hoy con la Armada? Bueno, en principio cuando comenzó todo esto, bueno, se dijeron muchas cosas, pero nuevamente después salieron a luz otras cosas que no se habían dicho. Entonces creo que no se ha dicho toda la verdad desde un principio, no sé por qué puede haber sido. Y también el tema de la información hacia los familiares, ahí en principio también se daba la contención a la familia, tanto espiritual como psicológica, pero lo que estaba en la base. No así la gente que estaba viviendo en otro lugar, o sea, dentro de Mar del Plata, pero en su domicilio estaba, y ellos en ningún momento lo recibieron. Está el caso de mi nuera que vive en Mar del Plata y está a 5 minutos, pero nadie se había acercado para informarle la situación. En el caso de ustedes de Fernando, ¿quiénes se enteran primero, ustedes o su nuera, de lo que estaba pasando? No, mira, el papá de ella, por información, los llaman a la noche, el miércoles, no, perdón, el jueves, y ya mi nuera estaba durmiendo, era la noche, entonces no la llamó porque también pensaban que era algo de comunicación. Y yo me entero porque mi hermana me llama una y media de la mañana de Buenos Aires porque se entera por los medios y me pregunta si Fer estaba en Mar del Plata o estaba navegando. Y ahí me dice, bueno, fue un caos, mi nuera no nos llamó, tampoco sabíamos que estaba sola con la nena. Estaban con esa incertidumbre. Claro, incertidumbre, pasamos toda la noche y recién a la mañana mi nuera se conecta con mi marido porque cuando prende el celular se encuentra con toda la llamada de los compañeros, de la señora, de lo que había pasado. Así que yo me enteré por los medios y mi nuera se entera a través de los compañeros y del papá que la llama, pero siempre pensando que era un problema de comunicación. ¿El papá de ella es personal militar? Es retirado. Es retirado. Es personal militar. ¿Y qué le hicieron a ella? ¿En esa primera llamada? ¿A quién? ¿A su nuera? ¿Pero de la armada? Sí. No, 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 el papá le dijo. ¿Y el papá cómo se enteró? ¿Y el papá por qué? También por los compañeros y por los medios. Porque es capitán retirado, entonces se fue corriendo. De boca en boca. Desde que pasó el miércoles y más allá de que tanto su nuera como ustedes se terminan enterando por terceros. Exacto. ¿Cuándo es la primera comunicación oficial de la armada para con su familia? Ninguna. Nunca. Nunca. No hemos recibido nunca una comunicación oficial. Solamente cuando fuimos a la base, porque claro, nos fuimos a la base y ahí daban los comunicados, las partes. Antes de salir a la televisión, a los medios nos llamaban, pero solamente la gente que estaba en la base. Sí, pero a las castas nos llamaron nunca. Claro. Es decir, pasó, o sea, a eso es a lo que yo me refería. Que decir, pasó esto, a los familiares no se les informó. No. Cuando estaba en la base. No. Por eso decía yo oficialmente, sí, en la base nada. Ustedes desde el miércoles, que de ese miércoles fatal de la última comunicación, pasa al jueves, ¿cuándo ustedes toman la decisión de irse a Mar del Plata? Y el viernes. El viernes. El viernes, porque el viernes yo a la mañana me enteré. Me enteré a la mañana porque me habló mi cuñada, mi nuera, y ahí decidimos viajar. Directamente hacia allá. Claro, porque no se sabía bien. Estaba en la incertidumbre que no... Claro, estaba desaparecido, pero dijeron que era problema de comunicación. Y entonces esperábamos un rato a ver qué pasaba, pero no, como se veía que ya no había... Que no sabía nada, entonces decidimos irnos. Y el primer parte oficial que reciben ustedes estando en la base de Mar del Plata, ¿cuál era? ¿Cuál fue? Bueno, nosotros cuando fue, fue el de la anomalía hidroacústica. ¿Ese fue el primer parte? No, 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 que nosotros escuchamos. Y ahí hay mucha gente que no conoce, no conocía ese término. Y con esa noticia, bueno, tenían esperanza. Y yo le digo a mi esposa, hay una anomalía, y anomalía es algo que no anda bien. Entonces, de... No era algo simple de comunicación. No era simple, no, no, no. Claro, porque inclusive esa anomalía hidroacústica que era coincidente con un estruendo bastante importante que no coincidía con lo nuclear. Entonces, bueno, ahí nos empezamos a preocupar muchísimo. Claro, ustedes estuvieron ese día de... Si las imágenes eran... Ella, porque estaba justamente en una emergencia, fue al médico, y se acercó la autoridad para dar el parte ese oficial, y ella estaba afuera. Pero la gente que estábamos afuera, no dentro del recinto, no... Nunca se enteraron. Nunca, nunca se enteraron. Viene una enfermera y me dice, vení, vení, que van a dar el parte, y ahí yo me voy. Y si iba a buscar, porque era un día lindo, y la gente estaba dentro del predio de la base, pero afuera. Y si yo los iba a buscar a los familiares, yo no me enteraba qué decían. O sea, que hay mucha gente que no estuvo. Que no estuvo. No, estando dentro de la base, tampoco se enteró. Y bueno, ahí yo tuve un intercambio con el comandante de submarinos de la base Mar del Plata. Y ahí me fui enojada porque empezaron a hablar de explosión, no podía explicar él lo que era. Entonces, ahí nos fuimos con él y dijimos, no venimos más porque le dije, ustedes no están mintiendo del primer día. Sí, eso fue la declaración cuando salió, que salió en todos los medios. Sí, estaban en todos los móviles. Estaban en todos los móviles. Sí, sí, y en esa comunicación, no sé si usted, salió la difusión de que un almirante decía sobre si yo le digo la verdad o le miento que va a cambiar, eso fue ahora, ¿no? Pero no fue ahora, sino fue al principio, en donde mi nuera, cuando dijo de eso, íbamos a ir buscando ese coso, se levantó, se levantó y se fue. Al submarino le dijo... Sí, hubo otro ascendido. Sí, pero está ahí, ¿no? Sí, sí, no, no fue. Mi nuera estaba en esa... fue la única reunión que la llamaron, fue el sábado, el 18, ese día fue el que nos llamaron y se levantaron y se fueron todas las esposas de oficiales. Pero la nuera, la nuera de ustedes está allá, en Mar del Plasio, en Mar del Plasio. En este momento, sí, en este momento, sí, pero viajó previo, después cuando nosotros vinimos la semana pasada, ella viajó con su papá a Buenos Aires, bueno, y ahora regresó porque Martina, que es la hija, tiene tres años, bueno, tiene que ir a la escolaridad, pero ¿qué pasa? Ahí en el mismo jardín hay dos compañeritas más, dos compañeritos más que tiene su papá, está en la misma situación. ¿Y ella está recibiendo algún tipo de contención, algún tipo de ayuda por parte de la sociedad de Navales? No, 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 ninguno, en una oportunidad nada más la llamaron para que, a ver si necesitaba una ayuda, pero ella tuvo que ir a la base, no, no vinieron a pedir, a pedir porque la llamaron, pero yo siempre decía, ¿por qué no se toman las medidas o los recaudos necesarios para llegar a la casa de cada uno y decirle a alguien, bueno, ¿necesitas algo? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Una contención? Pero nada, así como nosotros somos los papás, las papás de Fernando y estamos acá en Punta Alta y acá está la base Naval Puerto Belgrano, tampoco. ¿De acá de la base Naval tampoco nadie se acercó? Nada, a nosotros como papá nadie se nos acercó. Jorge, vos sos militar, ¿no? Sí, militar retirado, y por eso yo defiendo mucho la Armada porque la Armada a mí me dio muchas satisfacciones, pero no así las autoridades que están en este momento y han tomado las decisiones quizás que no han sido las correctas. ¿Te sentís decepcionado por la fuerza? Por la fuerza no, por la gente sí. Por la fuerza no porque no son todos, sino son las autoridades que toman las decisiones y en este caso la han tomado mal. No sé por qué situación, pero sí. No, 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 yo de la fuerza no puedo decir absolutamente nada porque en todo el tiempo que estuve, a mí me ha llenado de satisfacción a mí y a mi familia. ¿Vos tuviste declaraciones con respecto al almirante? Sí. Yo hablé porque, y se lo sigo pidiendo, que tiene que convocar a las 44 familias, tanto a las esposas como a los papás. Necesitamos una explicación y él, porque nunca nos informó que el submarino estaba desaparecido. Las mentiras, porque dijeron que tenía problema de comunicación, cuando no. Las llamadas, que hubo las llamadas y sabíamos que estaban esas llamadas y los desmintieron. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, es como que yo quiero y le digo que por favor convoque a los familiares. Y de una explicación. Y las autoridades, que bueno, algunas ya están en disponibilidad. Yo te iba a preguntar eso. ¿Qué piensan de... No, yo dije que ellos eran los responsables. Bueno, para poner un poco en tema de lo que usted está mirando, se ha conocido y esto lo ha salido a confirmar, si bien la Armada oficialmente no lo confirmó, pero sí hay confirmaciones desde el Ministerio de Defensa que el almirante Ruck, quien es el jefe en comandante de la Fuerza Armada, se le dio un retiro, no sé si retiro o sanción. Una disponibilidad. Una disponibilidad a quien es hoy el titular del COA, digamos, acá en la base naval de Puerto Legrano, estamos hablando del almirante, del contraalmirante López Maceo. Sí, esa medida es una medida preventiva. Cuando pasa una situación así de esta magnitud, están en disponibilidad hasta que, bueno, la investigación siga y bueno, después se ve a ver qué pasa, si son culpables en ese momento o no. ¿Por qué, vos que conoces el ámbito naval, por qué crees que él puede llegar a ser uno de los responsables? Y porque es el comandante de alistamiento y es el que dirige todas las operaciones de toda la flota. Él y otros más. Sí, sí, sí. Después, lógicamente, cada uno, el comandante de la Fuerza de Submarino, de Mar del Plata, también está en pasada disponibilidad. Y el de acá también, el del COA. Pero el principal es el almirante López Maceo, es el que dirige toda la operación. De un principio yo lo dije, que ellos eran los responsables. Y en cierta forma, ahora estamos un poco tranquilos porque yo creo que se está haciendo justicia. Yo quería disponibilidad, no quería retiro, porque el retiro se va a su casa y va a disfrutar de su retiro. Y yo no quiero que disfruten su retiro. ¿Crees que puede haber mucha más otra gente involucrada? Y es muy probable, pero los principales son ellos. Lo que pasa es que cuando se le da una directiva, la tienen que cumplir. Y bueno, en base a eso, no es solamente uno. Hay varias gentes que están en la línea de mando. En el medio de la línea de mando también hay personal subalterno oficial. Entonces, ¿crees que más allá de todo lo que está pasando, ¿crees que ellos puedan llegar a tener la confianza en la justicia y en decir realmente si saben algo? Yo creo que sí, porque están en juego sus camaradas, la vida de sus camaradas y tienen que decir toda la verdad. Independientemente de cómo está preparado el militar para esta situación. Porque vos, que sos una persona militar, ahí se conoce en el común interno, ¿no? De que, como mucho se ha escuchado en estos últimos tiempos, la ropa sucia la lavamos en casa, ¿no? Claro, y bueno, pero en esta situación, ¿no? Porque no fue una situación de conflicto real, no había una guerra, fueron así. Así que, bueno, todas las cosas que tienen que trascender, deberían trascender y ser investigadas. Y creo que ahí, si no van a estar en su conciencia, lo que le pasó a sus camaradas... ¿Vos confiás que las personas que intervinieron o que sepan algo de lo que pasó, confiás en que no van a estar? Tenemos mucha gente que se está acercando. Sí, sí, sí. Tenemos mucha gente que se está acercando. Se nos está acercando y nos están diciendo que están... Inclusive la gente de su marinista que está en Mar del Plata. Porque ellos, cualquier cosa que seguramente van a ir a declarar y van a decir la verdad. Bueno, ayer la mañana trascendió de que estaban en el edificio Libertad, que no entendí muy bien. Creo que tendría que haber actuado primero la jueza, Marta Yañez, tomándole declaración justamente a los dos submarinistas que pertenecen a la dotación y que por cuestiones secundarias no estuvieron, uno porque tuvo problemas con la mamá y otro porque tenía que hacer un viaje al exterior. Sí, sí, sí. Sí, eso no fue adecuado, me parece. ¿Crees que podrían llegar a ser influidos al haber sido tomado su declaración en el edificio Libertad antes que en la justicia? Sí, no puedo aseverar eso. Claro, pero es muy probable que después de esto haya sido... No tengo con qué probarlo para decir que antes de ir a la jueza estuvo dentro de la base reunido con sus superiores. No lo sé, no puedo decir. Y no creo que él se deje influenciar también porque si no va a quedar, como yo digo, va a quedar en su conciencia lo que le haya pasado a sus 44 camaradas. Fernando, ¿cómo era Fernando? ¿Cómo es Fernando? Fernando es un hijo muy bueno, un padre, un amigo, un esposo excelente. Además, él siempre se destacaba en lo que hacía, en lo que le gustaba y en esto del submarino también estuvo, cuando ingresó a la escuela... A la escuela de cadetes. A la escuela naval, claro. Y al egresar, egresó con uno de los mejores promedios y después eso le permitió ir a Brasil a darle la vuelta al mundo nuevamente y después ser invitado a la fuerza del submarino del Perú. Pero también estuvo en Haití. En Haití ahí también... ¿Siempre cuando ingresó a la fuerza fue con esa meta de ser submarinista? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Dentro la Armada qué fuiste? Yo soy su vicer mayor retirado. ¿Pero qué especialidad? Especiales arsenales. Ah, nada que ver. Era controltero, sí, pero bueno, sí estamos. De superficie. De superficie, sí. Y bueno, él antes de ingresar a la Armada tenía en su idea ser médico traumatólogo porque juega al básquet. Después iba cambiando a medida que iba creciendo y quería ser piloto. Y por último decidió ser militar marino. Y bueno, dentro de eso, de la trayectoria de la carrera de cadete, hizo un viaje en submarino, ¿no? Porque ellos tienen la posibilidad, los llevan como instrucción, tienen para pilotos, están en la infantería, tienen para ser comandantes de buque, navegan y también hacen un viaje en submarino. Entonces cuando le tocó ser submarino, cuando bajó, nos dijo, bueno, yo voy a ser submarinista. Encontró su lugar. Encontró el lugar. Encontró el lugar. Aparte porque no cualquiera puede ser submarinista. No, no, no. Claro, una cosa al principio quiere serlo, pero después tiene que ser hacer los cursos, a ver si se permitía. Y bueno, pasó, pasó por todo. Y es muy profesional como todos los demás, ¿no? Porque ahí es una elite que cada uno hace su trabajo. Ha pasado. Su trabajo y la de los demás también. Se conocen todos los roles que tienen que hacer. Y a mí lo que me causa una intriga es por qué no se actuó las medidas de emergencia que tienen, porque ellos tienen tres medidas o varias medidas de seguridad para, en caso de emergencia, le pueden ser ubicados. En este caso nada. La inclemencia del tiempo tampoco llevó, ayudó. ¿Era la primera vez que ellos se encontraban con una inclemencia así del tiempo? No lo sé, nunca supimos, pero sabemos que el mar, el Atlántico Sur es así. A mí me tocó navegar por eso, sí, 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 es muy... Navegar con ola de 7, 8 metros y además con un viento de 30 nudos es muy difícil. Y es por eso que puede haber fallado. ¿Vos tenés alguna hipótesis, Jorge? La hipótesis para mí de lo que sale, o sea, todos son válidas. Yo quiero ser lo más simple, ¿no? Según lo que dicen, estaban cambiando oxígeno, porque cada cierta cantidad de horas tienen que cambiarlo. Bueno, ellos hicieron el snorkel, pero lo que me llama la atención es que cuando sale el snorkel y entra agua, hay electrodos que cortan directamente la entrada, o sea, el intercambio, pero en este caso no pasó. Bueno, haber entrado causa un cortocircuito y una batería, y la batería, al ser cortocircuito, ahí ya genera gases, gases de hidrógeno, y ahí eso se tiene que cambiar, ¿no? Y si no se puede cambiar por engremesía del tiempo, y eso es cada vez más peligroso. Pero lo llamativo es que, dicen que habían solucionado la avería, que habían cortado una parte de las baterías, que ya estaba todo controlado, y se iba a inmersión. Pero después no sé. Y después la explosión. Claro, ¿qué pudo haber pasado si yo estoy en emergencia? ¿Alguien tendría que haber accionado? Si llevaban todas las medidas de seguridad, tendría que haber accionado. Ellos están muy capacitados, es decir, tienen capacidad de supervivencia extrema hasta 70, 80 días, depende de la situación que sea. Por eso nosotros tenemos la esperanza, tenemos la fe, de que lo tengan que encontrar. Que ellos están con vida todavía, pero no sabemos dónde... ¿Y por qué no se los encuentran? No sé. Y por las mentiras que nos dijeron. Nos pueden estar mintiendo también, que lo están buscando y no lo están buscando. O están buscando en el lugar equivocado. Es muy difícil. Eso es lo que pienso yo como mamá, de que creo que lo están buscando en el lugar equivocado. Sí, está muy centrada la Armada en ese lugar. Sí. No se mueve de ahí. Y le están dando otras coordenadas. Porque la gente como que está opinando. Más allá de que hay un punto, que es el radio de los 40 kilómetros que maneja la Armada, teniendo en cuenta la última comunicación, lo que da la implosión, que se detecta después a través del informe de Austria, hay un barrido que se está haciendo más allá de esos 40 kilómetros. Sí. Y así todo. Incluso, tengo entendido, porque he hablado con gente que está en el operativo, los buques cada vez que van a hacer este recambio, que van a hacer este reaprovisionamiento, mantenimiento, o sea, van y vienen barriendo del lugar de donde estén. Sí, la zona. Y quizás no sea de esa zona, quizás sea otra. Porque eso depende del tema de la flotabilidad que tiene el buque, en este caso el submarino es un 10%, y si entra mucha agua, el submarino ya pierde flotabilidad y depende de las corrientes. Son todas imaginaciones, hipótesis que yo me hago, pero no lo sé, no, 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 ni tampoco me quiero imaginar. Con tanta tecnología puesta en posición, ¿no? Sí, de todas las potencias que vinieron extranjeras, podemos hablar con la tecnología que tienen y que no lo encuentren, por eso digo, están buscando en el lugar equivocado. Ellos se centraron solamente en el punto de, cuando perdieron la comunicación y después la explosión. Pero esa explosión lo pudo haber derivado en otras zonas. Y ellos están ahí, por eso no los encuentran. Bueno, se habla de que el fondo del mar, ¿no? Uno puede hablar por lo que ve, por lo que uno ya a esta altura, aquel que viene siguiendo el tema y escuchando expertos, expertos, y viendo, siguiendo las conferencias de prensa. A mí me impactó ver ayer, por ejemplo, no sé si fue ayer o antes de ayer, el informe que estuvo con Balbi, creo que era el capitán de Navío Tricosi, o algo así. Ah, Tricosi. Tricosi, que es hidrógrafo, creo que era, mostrando lo que es el fondo, cómo es el fondo del mar, ¿no? Que tiene como esos cañones donde... Sí, sí, sí. Hay una parte, cuando empieza el talud, o sea, la plataforma... Ah, estamos viendo imágenes. La plataforma de submarina es llana, pero después cuando empieza la zona ya del talud, ahí es donde comienzan los cañadones, ya empieza, hay grietas también que se pueden meter, además es mucho más difícil, entonces eso es lo que puede llegar a dificultar, pero yo le digo, no, no, no sé si es el lugar. ¿Por qué pusieron eso? Por esa anomalía hidroacústica, y seguramente dijeron ahí, pero puede estar en otro lugar. No, 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 no lo sé. Fernando, ¿te comentó alguna vez, Jorge, en una conversación, por ahí con mamá, no, porque uno con mamá por ahí trata de resguardarla, de que no se asuste? Sí, sí, sí. Pero vos, que sos hombre de mar también, ¿te ha comentado alguna vez, Fernando, que el submarino tenía problemas, que han sufrido algún desperfecto? No sé si escucharon hoy la hermana, creo que es de uno de los tripulantes de la provincia de Salta, que comentó que cuando habían salido a patrullarse cerca de las Islas Malvinas, los había seguido un helicóptero británico. Claro. Mirá, eso, nosotros estamos en contacto con todos los familiares, y la verdad que no sabemos. A mí, mi hijo nunca nos dijo nada, algo sobre eso, así que no te podemos decir si es real o no. ¿Y a vos nunca te comentó en una charla de padre? No, 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 no. Mirá, esto anda mal, no me gusta, no llegan los repuestos. No, 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 porque él siempre me dice que ellos, antes de zarpar, verifican válvula por válvula, equipo por equipo, y si hay alguna anomalía que ponga en riesgo a la vida de él y lo de los demás, no salgan a navegar, salvo que haya una decisión que salgan o salgan. No lo sé. ¿Cuál fue la última comunicación que ustedes estuvieron con él? Y la semana anterior a... Cuando tú vas en Ushuaia. Cuando estabas en Ushuaia. En Ushuaia, sí. Claro, la semana anterior. ¿Y qué les dijo? ¿Que la navegación venía bien? No, bien, no, porque... Siempre le preguntaba, ¿y todo bien encima? ¿Todo bien? Y bueno, después fue... Hay amigos allá de él, así que bueno, salieron, disfrutaron del día, uno o dos días que le dieron, y bueno, eso todo lo que sabemos. Y bueno, lo que pasa es que él estaba muy contento con ese viaje, porque él hizo su infancia allá en Ushuaia, y hizo también casi toda la primaria. Y bueno, los lugares que recorríamos y decían, mirá, todavía está la casa, esta es fotografía, mirá el correo, mirá, y siempre poniendo... Una selfie nos mandaba. Siempre nos mandaba, nos mandaba esto. Y estaba contento, sí. Y de última, había sido invitado por un amigo y para comer asado y todo, pero nunca me dijo nada. Nunca te comento. No, aparte... ¿Cuánto tiempo hacía que estaba en el... En el submarino? En el San Juan es este año, pero que es submarinista siete años. ¿Y antes de qué? ¿De qué otro...? No, 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 porque ellos hacen cursos. Hacen cursos, y cuando ya se les asigna la especialidad, bueno, se van a los submarinos. O se van a los buques. Él estuvo en... Pero no fue su primer viaje este. No, 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 este año viajó mucho, muchísimo. No, no, este año de viajes, los viajes de extranjero fueron mucho. Nosotros fuimos en agosto a esperarlo, porque justo era el cumpleaños de él, el fin de semana largo de agosto, y lo fuimos a esperar. Estaba navegando y llegaba un domingo y resulta que llegó el sábado. Llegaron antes, contentos. Y no, no tenía, por ejemplo, de Ushuaia, cuando nos habló, no tenía voz de preocupación, porque yo lo conozco y sé si algo andaba mal. Y en ningún momento. ¿Qué piensan de la justicia? Ustedes están dentro de ese grupo de familiares que están siendo representados por el papá del teniente Tartaglia Pietra. Sí, Tartaglia Pietra. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estaban en contacto con él. Sí, sí, sí. La última información es que hoy, al mediodía, se reunieron en el Congreso con un grupo de la Cámara de Diputados. La intención es que el Congreso designe una comisión bicameral para poder dar con una investigación. Sí. No, es cierto. Sí, sí, es verdad. Sí, estamos en contacto con él permanentemente. Él es el que se está trasladando ahora a Comodoro Rivadavia, donde lleva todo lo... Todo lo que usted... Toda la información. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero en mi caso en particular, yo estoy más enfocado en que siga la búsqueda. Y bueno, los demás que están en otras condiciones, él, Luis Tagliapietra, que es abogado, ya está abocado a lo que es su profesión. De hecho, él fue el primero que habló con la jueza. No se nos asesora. Pero yo, mi mente está en la búsqueda del submarino y los 44 tripulantes. Entre ellos, mi hijo. La Armada dice que la búsqueda va a seguir. ¿Vos crees que esto va a ser así? Sí. ¿O pensás que...? Yo creo que va a seguir. Sí, 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 sí. Porque en ese caso, ante esa situación, el submarino no se abandona a otra. No, nunca. Y van a agotar todas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Claro. Lo que no quiero... ¿Y cuánto va a estar la ayuda internacional? Y la ayuda... Sí, mira, la ayuda internacional es por un convenio que es mundial entre las armadas, por el caso del submarino ruso que lo encontraron después de un año y que se dieron cuenta que había gente que estuvo viviendo mucho tiempo. Bueno, lógicamente, después de un año no puede. Pero después se hizo un convenio y ese convenio es mundial. pero nos desconozco hasta qué tiempo lo van a seguir buscando. Rusia y Estados Unidos son uno de ellos que están trabajando en este momento. Y son los dos. Son los dos y aparte que tienen tecnología de última generación. Los compañeros, por ejemplo, que tuvimos posibilidad de hablar y que me mandaron un WhatsApp y todo, ¿no? Cuando entran a puerto que vienen a cargar... Y ellos dijeron que hasta que no aparezcan no van a entrar. Así que, bueno, yo creo que van a seguir, pero tampoco tienen los medios como para... Porque si acá no tienen un sonar para identificarlo a 100 metros, 200 metros de profundidad, están buscando 800 metros y tampoco lo encuentran. Entonces, por más que la búsqueda sea pasiva, va a llevar. Quizás sí se encuentren, ¿no es cierto? con lo nuestro. Pero va a demorar más que si están las otras potencias. Jorge, ¿crees que lo que le pasó al San Juan le pudo haber pasado a cualquier buque de la Armada? Sí, puede haber sido, sí, sí. Porque una tragedia, en esa situación, una falla de material, algo, puede haber pasado, ¿por qué no? Sí, sí. Y ante esa inclemencia de tiempo, como digo yo, haciendo snorkel y que haya fallado, puede haber pasado. ¿Coincidiste en que hay un abandono dentro de lo político, dentro de lo que cabe la responsabilidad del Estado con las Fuerzas Armadas en general? Y el abandono ya se va, viene deteriorando desde hace mucho tiempo, que no hay una reestructuración, unas compras de materiales, es muy probable que sea esa situación. pero no de la Armada, sino que la Armada recibe del gobierno y el gobierno es el que distribuye. pero no creo que se minimice y que la Armada tenga que, como dicen muchos, lo bate con alambre, no es así. No es así, por ahí se magnifica mucho esta información y que, bueno, no, no, yo en este momento... No, no lo comparto en este momento porque yo no lo viví. Hace unos años que yo me retiré y ahora no sé en qué condición está. Pero sí que le hace falta más hacer mantenimiento, mejor mantenimiento. En el caso de su moririo no lo creo porque es muy riesgoso y la vida está en ellos y está en las profundidades. Entonces no creo que haya sido así. Bien. Bueno, no quiero detener los más están agotados todo el día seguramente, comunicaciones, móviles, vos estuviste con Mirta Legrana. Yo te quiero felicitar porque la verdad que transmitiste una fortaleza impensada para muchos de los que te vimos ese día, esa noche ahí. La verdad que das vos más sostén a aquellos que por ahí nos sentimos a veces medio flojos por la situación. vos que tenés un familiar que tenés a tu hijo ahí adentro, transmitís más fortaleza que a los que estamos esperando a amigos y a compañeros. Sí, yo creo que esta fortaleza me la da mi hijo y Dios porque yo le prometí a mi hijo que no voy a parar hasta que los responsables sean juzgados. si no es juzgado por el hombre va a ser juzgado por Dios. Que las cosas, los que hicieron las cosas mal no tienen que, decisiones que tomaron mal una, yo siempre digo, la decisión es si venía con una avería y que estaban solucionando no les tenían que haber dicho que llegaran a Mar de Plata sino volver a algún puerto cercano. Que también podría haber sido lo mismo, la explosión y todo, pero estar cerca de la costa no es lo mismo que estar ahora a miles de metros que no lo pueden encontrar. ¿Ustedes pudieron, estuvieron el día que el presidente Macri llegó a la vacina de Mar del Plata? No, estábamos en Mar del Plata y en ningún momento nos llamaron, por eso te digo que la comunicación y todo lo que dice Balbi bueno, es vocero, ¿no es cierto? Pero en ningún momento llamaron a la familia para decirle está el presidente Macri y nosotros no llegamos y estábamos a cinco minutos o estaba el ministro cuando estuvo el ministro también en ningún momento solamente las familias que estaban ahí porque como vinieron de provincias estaban alojadas ahí en la base entonces bueno ellos fueron los únicos que podían hablar. ¿Qué piensan ustedes del accionar del presidente Macri? Yo no, yo en este momento la política no la quiero meter en el medio porque acá lo responsable es los integrantes de la armada que están, el que tiene que dar explicaciones es el ambiente y qué es lo que estoy pidiendo del primer día. Porque se generó todo un tema porque mucha gente pedía que den los azuetos que den los días de azuetos que den los días de azuetos que las versiones de hoy por ejemplo eran que a raíz de esta comunicación y de este reportaje que sale de la chica de la hermana de un tripulante de la provincia de Salta que lo hundieron los rusos que lo hundieron los británicos que piensan de todo lo que se genera a ustedes. Ella en su imaginario ella que se llama imaginario y quiere encontrar quiere encontrar algo y entonces puede ser puede ser es verdad no lo puedo decir pero si está trabajando mucho su imaginación o algo porque no puedo yo por ejemplo decir si me sigue un helicóptero inglés o chileno o lo que fuera no sé salvo que le digan ahí mirá me están siguiendo pero bueno es lo que tienen ellos la esperanza y se aferran a eso yo lo que sí aferro con Fernando es que él como buen profesional y capacitado para su pobreza extrema él está todavía si no ha pasado algo peor el tema de la implosión eso es más delicado pero si no ha pasado eso ellos todos todos seguramente están luchando para que lo rescaten y lo ubiquen bueno no sé me gustaría que que le den un mensaje a la gente que está del otro lado estas son las cámaras a quienes ustedes se quieran dirigir bueno a mí me gustaría dirigirme a todos y generalmente más a los medios para que esto no se vaya diluyendo que no se pierda no se pierda las noticias porque lógicamente los medios van trabajando a través de las noticias pero esto esto es algo para nosotros muy importante y de hecho tienen que continuar con la búsqueda con la búsqueda incesante y también que nos den una información alguien que nos reúna alguna autoridad de naval para que que nos dé un cierre o esperanza de que si se siga buscando si bueno yo quiero agradecer a toda la comunidad de Punta Alta porque nos contienen ya sea por mensajes porque vienen porque nos saludan y decirles que no nos abandonen en esta lucha porque como somos una ciudad y está lleno de militares navales y que esto pudo haber pasado a cualquiera entonces que tengan conciencia de que que nos ayuden que lo sigan buscando nosotros el viernes como es el primer mes de esta desaparición este intento de comunicación vamos a estar en la playa en Arroyo Pareja a las seis y media de la tarde si quieren llevar para tomar mate va a ser una hora lo que se quiera que dar la gente y vamos a ver a ver si lo vemos emerger al submarino porque todavía tenemos esperanza de que venga porque eres del mar es del mar yo como ya dije yo amo el mar y yo sé que mi hijo está bien con sus compañeros están esperando que los rescaten muchísimas gracias y de acá cuenten con nosotros porque nosotros también desde el minuto uno tenemos puesta la camiseta y estamos esperando también al submarino te agradecemos mucho nos vamos esto fue todo por hoy nos vemos el próximo miércoles chau chau